Sigue los buenos comentarios en torno a la positiva acción de los turistas durante el pasado puente festivo en Buenaventura que estudiaron en Juanchaco, Ladrillero, La Bocana, Maguipi, así como los balnearios ubicados en la vía del mar. La actividad estuvo espectacular y la opinión de los turistas también fue favorable para el sector. Visitaron las playas de Buenaventura, indicaron que el destino turístico La Bocana fue uno de los mejores, pues esta vez se vieron más limpias y sobre todo con una muy buena atención por parte de los empresarios turísticos. Señalaron que estos destinos turísticos no tienen nada que envidiarle a los de la costa atlántica. Además, los costos son más favorables. Bacana me ha recibido aquí estar en La Bocana, a pesar que es la primera vez que vengo me ha parecido muy sabroso, la atención buena. Muy bien, todo muy limpio y la gente con mucho esfuerzo para agradar al turista. La atención ha sido muy buena, no había inconvenientes con las personas, todo el mundo ha sido muy colaborador, todo el mundo ha estado haciendo las cosas como tiene que hacerla, se atende muy bien al turista. En la playa de La Bocana hizo presencia el alcalde de la ciudad, Bartolo Valencia Ramos, quien recomendó a las personas continuar visitando este sitio paradisiaco. No, realmente complacido de ver tanta gente en La Bocana. Dicen los habitantes que hacía mucho tiempo no llegaba tanto visitante en la playa, turistas de todas partes del país. Quisimos ir personalmente con mi equipo de trabajo a mirar el ambiente. Yo ya alegría, entusiasmo, ganas de hacer las cosas, pidiéndole a la administración siempre el mayor apoyo. Nosotros estamos comprometidos con el turismo en Buenaventura. De esta manera todos los empresarios se preparan para las próximas vacaciones y continuar manteniendo las playas limpias para agradar a quienes la visitan, esperanzados en el tan anhelado resurgimiento del sector turístico. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. La Bocana La Bocana